¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Ratchet & Clank Efectivamente, dos cosas antes de empezar con el vídeo Vais que me pone continuar y nueva partida Porque ayer, jueves, en streaming, en Twitch, pues jugamos como una horita o algo así Pero de todas formas, el WorldZrall aquí en el canal lo voy a empezar desde cero, ¿vale? Es decir, yo ayer jugué como una horita, como ya he dicho Y no quise jugar más porque os lo quería grabar, ¿vale? En segundo lugar, dale las gracias a TubiTubi y a Playstation de España Porque sin ellos no podría tener este juego Porque este juego sale el miércoles que viene Y ya viernes hoy, pues, estáis teniendo el primer episodio, si todo va bien, en el canal Por otra parte, ¿cómo vamos a hacer lo de Ratchet & Clank? Porque ayer subí un vídeo diciendo eso, que al final el vídeo es por lo dejar ahí en el canal Y sí que tengo pensado hacer el WorldZrall, subir el episodio entero, el juego entero, subirlo al canal Pero claro, esto depende también de vosotros, ¿no? Así que quiero que este vídeo me lo reventéis a likes Y si veo que se llega a 2000 likes, por ejemplo Mañana, sábado, tendréis otro episodio de Ratchet & Clank aquí en el canal, ¿vale? Así que ya depende de vosotros del apoyo que le deis a la serie Puedo grabarme unos cuantos episodios y si veo que no os va gustando, dejad de subirlo, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un juego que a mí personalmente me encantó cuando lo jugué de pequeñito Y sé que a muchos de vosotros también, por lo que leí por los comentarios, por Twitter, por Instagram La verdad es que he leído muy buenas sensaciones de esto respecto a vosotros Para que yo lo suba entero al canal Así que depende de vosotros, si tú quieres que yo suba el WorldZrall entero de Ratchet & Clank Puntúe al vídeo positivamente El primer episodio vamos a darle ya a nuevas partidas Se me van a borrar los datos Pues bueno, pues qué pasa No tiene ni multiplayer ni cooperativo, ¿vale? Que también me lo preguntasteis Que yo haya descubierto Tengo un problema con ese verbo Que yo haya descubierto, no Más que nada, no sé si luego tendré algún minijuego dentro del juego Pero no Os dejo la cinemática para que la veamos Aunque yo ya sé lo que pasa Y ahora hago un pequeño resumen No voy a hacer ningún spoiler Porque ya salí que esto es remasterizado del primer juego de PlayStation Bound Que lleva un poco de trama nueva Pero fijaros Ese de ahí es el Capitán Quark Qué chula la música Hola, pescadito Soy el Capitán Quark No, no puedo creerlo Estás aquí Solía soñar que me arrestabas No sal de aquí Hablaba contigo, Zed Zed, Ademir Está rotísimo Vaya, pescadito Apuesto a que has vivido muchas, muchas avenidas Bueno, el caso es que ahora lo que Eres el superhéroe más famoso de la galaxia Ya lo dejo, ahora luego lo cuento Las palabras duelen, mil solitario Soy un gran admirador Hasta tengo reservado el nuevo holojuego de Ratchet & Clank ¿El qué? Sí, el juego basado en el incidente contigo y es el Ombax Ah, la holopelícula Sí, es buena Aunque todo sea digital No, me refiero al juego Se basa en la holopelícula Mira, tengo el correo de confirmación Me lo envían a la cárcel Estoy un poco tedioso, ¿vale? Pero ahora os lo explico Están haciendo un juego sobre la holopelícula Sobre mi vida Si ni me han consultado Es culpa mía He estado lejos de mi adorable público En este lugar olvidado demasiado tiempo Y ahora Nadie sabrá mi versión Me gustaría escuchar tu versión, capitán ¿De verdad? Pues siéntate, artero criminal Y te contaré una historia Todo comenzó con un desventurado Lombax Llamado Ratchet El caso Ya sabéis que van a sacar una película De Ratchet & Clank Y digamos que el juego empieza diciendo Que van a sacar una película Y le empieza a contar Como si Quark fuese el narrador De la historia Y te empieza a contar toda la historia De Ratchet y de Clank Pero que es realmente el juego De Playstation 2 Un poco tedioso Pero yo creo que Sencillo de entender Y ya estamos Con nuestro protagonista Con Ratchet ¿Y dónde vas, compañero? Esto ya me lo sé ya Como he dicho ¿A dónde crees que vas? Pues lo juego a leer Grim Estás aquí No juego mucho Pero un poquito Creía que habría sido Albazara por bobinas gravitatorias Ajá Pues estoy aquí Como siempre Supongo que tu intento Descabullirte No tiene nada que ver Con las pruebas De los Rangers No jugás Solo necesito una hora Vamos Grim Hablamos de los Rangers Galácticos El Capitán Quark Estará ahí No te vas del garaje Hasta que arreglemos La nave del señor Ahora arreglamos la nave Y ya veréis Lo que hacemos Total Ya he dicho Que no me he pasado mucho El juego Pero tampoco quiero contaros Ningún spoiler Por si hay alguien Que no ha jugado A ningún rachet Para que no os comáis Yo sé Cómo va la historia Más o menos A menos que hayan metido Alguna trama nueva Sé cómo va Más o menos Vamos a ver Esta lucecita Ahora tenemos que mirar Una abajo Ahí está Ahora tenemos que mirar A la de la derecha Ah vale Que está aquí abajo Ahí está Ya está Pues ya No podemos ir El caso Os voy a enseñar aquí Los movimientos Que hacéis Que bueno Ratchet puede hacer Para los finales Puedes hacer doble salto Puedes atacar Con la llave Y también tiene Este movimiento Que a mi me gusta mucho Que es dándole al dedo Y al cuadrado Pues hace este No sé Como el rollo Rollo bumerang No sé A mi me gusta Me gusta mucho Este movimiento Bastante útil Bastante útil Cuando te viene Varia gente Viene muy bien A mi me gusta mucho Ese movimiento Y esto que estamos Consiguiendo aquí Los tornillos Pues digamos La moneda del juego Luego tendremos que Comprar todas las armas Se compran con esto Con los gitones ¿Vale? Con los tornillos Que por cierto Está bien chulo Que Porque eso me acuerdo Que pasaba en otros Ratchet No me acuerdo Si en cual era Pero que Esto se puede Se puede destrozar Pero que No te cogía directamente Todos los tornillos Ahora llevamos Como una especie De imán Y los tornillos Vienen directamente A por nosotros Eso de ahí Que acabamos de destrozar Es como una especie De vida Que total La tenemos a tope Así que nos da Exactamente Igual Este lo matamos Por aquí Por donde va Compañero Lo matamos Estupendo Estupendo Por aquí A ver si hay algo más Que unos de gitones Parece que no Así que continuamos Por ahí abajo hay algo A ver Aquí hay algo Esto no me acuerdo No, parece que no hay nada Por aquí Más que nada me gusta Me gusta examinar todo Porque siempre te encontraba Algún que otro Easter egg Y me gusta Me gusta examinarlo Básicamente todo Bueno, vamos a continuar Y ahora tenemos que hacer Unas pequeñas pruebas Básicamente para que Te Familiarices Con los controles El saltar El no sé qué El no sé cuánto Es Es no hay menos La verdad Que es un poquito Voy a subir un poco el volumen Ahí estamos Y aquí hay Y veis Esa voce Exactamente Esa es Quark Y el otro prisionero Que están Que están contando La historia Pero realmente Somos nosotros El protagonista Ya digo que es un poco Un poco complejo Tampoco mucho Simplemente sabiendo eso Por si Os metéis A mitad del huelter Y decís Coño ¿Quién coño está hablando? Que sepáis que es el Capitán Quark Que está contando La historia Vale, continuamos Esto de aquí se puede romper Tiene pinta de que no Aquí esto se puede romper Sí, bueno Algunos quitones me llevo Eso se agradece Luego para comprarte Las armas Las mejoras Y todas esas cosas Siempre me gusta ir Infarmeando Esto de aquí se puede romper Esto de aquí no Vale, pues continuamos Estupendísimo Estupendísimo Hay algunas que sí que se pueden romper Y otras que no No sé Es raro Ok Parque de atracciones De los Rangers Aquí es ya cuando vamos a hacer Las pruebas Que como digo Es simplemente Pues nada Matar unos cuantos enemigos Saltar No sé qué, no sé cuánto Por aquí no se puede No se puede hacer nada Aquí tenemos una Figura del Capitán Quark Que no se puede romper Ya lo intenté ayer Y esto que me llevo Unos cuantos quitones Ahí estamos Y ahora continuamos Esto de aquí Que siempre tiene que dar Ahí está Perfecto Y por aquí tiene pinta De no haber nada Vale, continuamos O sea, empezamos ya Con las pruebas en sí Que ya digo Que es muy sencillo Básicamente para que Sepas más o menos Los controles El doble salto Que te enganchas Que puedes subir No sé qué, no sé cuánto Hay un checkpoint Muy sencillo Muy sencillo Esto lo quiero pasar Lo más rápido posible Para tampoco darle Darle muchas vueltas Pero como sé que algunos No habéis jugado nunca Al Rangers He querido volver a hacer Esta parte Para que sepáis Más o menos Los que no hayáis jugado nunca Cómo funciona esto Y ahora le damos aquí Me salen Cajitas Cajitas Esto no tiene ningún Ya digo que no es Nada importante De momento De momento Esto no es Nada, nada importante Vale, ahora vamos a coger aquí Un Un arma Vamos a comprarla Que esta es la tienda Granada de fusión Pues la compramos Ahí está Perfecto Y ahora la tiramos Quítate Bueno, si me deja la cinemática La tiramos ahora con el R2 ¡Upo! La he tirado La he tirado para Narmia ¿Sabes? La he tirado Ha salido para atrás No sé por qué Tenemos que hacer aquí Una especie de De combatillo ¿No? Un poco más adelante Aquí no es Vaya, me han dos He marcado Me han quitado vida Eso es lo que nos está explicando El Capitán Quark Eso es pues Esto de aquí Las cosas están naranjitas Es munición Pero como la tengo a tope Pues no puedo No puedo coger más Vale, por aquí no hay más Más cajas Así que esto Lo tenemos que petar Con el lanzagranada Y continuamos Esto es así Porque ahora tengo un café así Esto aquí ya digo Que es muy sencillito Vale, aquí hay como una especie De easter egg Aquí que nos dan una especie De tarjeta de visita Hay diferentes tarjetas Que te van siguiendo Personaje, arma Y cosas del juego Lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Ves? Que le damos aquí Ganamos las tarjetas Puedes explorar zonas secretas Para hallar paquetes De tres Y tu objetivo es Completar un conjunto De las tarjetas No sé si esto me dará luego Algo, alguna mejor Lo que sea Aquí me acaba de dar Al Capitán Quark A Ratchet Y la Omnijabe Ya digo que esto Pues va saliendo Según vamos jugando Y vamos descubriendo Suena estar escondidilla Lo que he jugado Del juego que ya digo Que he jugado Son una hora Que no me he pasado ni nada No quería pasármelo De hecho Era una impotencia Porque no quería Seguir jugando Porque quería grabarlo Ojo, ojo, ojo Que eso se dice Se dice pronto Este bicho de aquí Nos lo vamos a cargar Y esto de aquí Lo vamos a pillar Vale Y ahora pues Funcionamos ¿Puedo petarle la grada? No Vale Y ahora aquí hay una especie De círculo Que nos van a seguir Unos cuantos enemigos Esto es sencillo Ya digo Esto no tiene Una vuelta de Yo ojalá O becario Ok A ver si empiezan a salir Los enemigos Que ya digo Que hacen spawn por aquí Que esto no es demasiado Demasiado complicado Porque sale el lanzallamas Luego salen las ranas Esas que hemos visto Al principio Es bastante sencillo Esto Más tenemos munición Prácticamente infinita Puedo pokear así Todo el rato Puedo spamear Lo que me dé la gana Pero Prefiero Prefiero Hacerlos con Espa Vale Subida de nivel Pues nos dan 10 más de vida Que eso la verdad Es que está Está chulo Sobre todo Ahora no Pero cuando tengamos Que hacer Pantallas más difíciles Pues eso Tenemos Está bien Tener más Más vida No por si acaso Ayer Ayer No morí ninguna vez En el streaming Bueno Una vez Antes de llegar aquí A esta plaza Me caí por ahí ¿Sabes? En el salto ese Y me caí yo en plan De jeje Ahí no tengo muni Pues bueno Vamos a coger Esto de aquí Lo cogemos Lo cogemos Y eso Que me dé vidita Ahí está Y cogemos los 20 Y esto está No hay guas Es que ya digo Aquí hay munición Prácticamente infinita Y puedo Puedo tirar Lo que Me dé la gana Y ya está Ya está Y ya no le hemos pasado El Espérate Que me he quedado Sin Ay pollas El lameculo del jefe Y ahora nosotros Llevamos a Clank Y tenemos que Básicamente salvarnos Me van a ser los moquillos Este ha de continuar Vale Y tenemos la ventaja De eso El Clank es diminutísimo Y pues bueno El otro personaje El otro bicho Que nos va a aparecer Ahora en breves Esto vamos a romperlo Pues No lo puede No lo puede persiguir Bueno Acacho Ya lo voy a ver Que activamos esto Por aquí Vale Continuamos Y esto que es una minita Que hacemos así Coge la mina Y tiras la mina Vale Esto es fácil Porque Ya digo Que esto es simplemente Para que te vayas Pillando el truquillo Con los controles y tal Así que este primer episodio Va a ser un poquito más largo Que el resto Porque ya digo Que Bueno Luego se tienen que Que encontrar Ratchet y Clank Y yo creo que No sé No sé cuánto tiempo A cuánto tiempo me dará Pero espero No demorarme mucho Vale Cogemos estas minas de aquí Ahí hay unas cajas Que ahora las rompo Esto no lo has visto Cuando jugué ayer Pero bueno Eso está bien Que me lleve Los gitones Y estoy viendo Que llevan cuenta común Cosa que Es evidente ¿No? Vale Madre mía Ahí que tricho Y ahora tiene que seguir Por aquí El bicho este Este es el que nos quiere Como somos defectuosos Nos quiere reventar Esto es sencillito Inútil montón de chatarra Inútil montón de chatarra Y lo dice uno Que es aquí enorme ¿Sabes? Vamos Uy madre mía Que hostia Le ha pegado a eso Uy Ya ves tú Como me pego Un cebollazo de eso Me echa musca Me echa musca Pero del tirón No Vale Ahora aquí No tenemos que hacer nada más Simplemente petar esto Y ya Pues nos vamos No podemos tirar las bolas Al robot Que estaría Estaría chulo Por cierto Pero no No te deja Vale Esto es un bicho Que hace electricidad Esto lo cogemos aquí Esto lo cogemos aquí Lo tiramos aquí Esto ahora lo activamos Se nos van a abrir Se nos van a abrir ahora Se nos van a abrir ahora Unas plataformas Y ya digo que esto Como me lo pasé ayer Y es simplemente Como una especie de tutorial Pues lo estoy intentando pasar Lo más rápido posible ¿Vale? Para que no No os preocupéis Que no tiene nada Nada más de chicha Esto ya tenemos que coger Al bicho este Coge este bicho ¿Vale? Lo ponemos aquí Saltamos encima del bicho Y nos cogemos Estas cajitas de aquí Que nos den así Tornillos 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 Vale Y ahora cogemos La mina esta Y patamos la puerta esta Del final Y nos vamos Esto ya digo que Ya básicamente Como un mini tutorial No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil El vacil ahí Ahí clank Ya digo que Está tirado Ahora no vuelve a seguir Otra vez El bicho este El robot este pesado Hace los mismos Ataques que Que antes O sea que Es medio Medio sencillo Pasarse esto Es demasiado difícil Bueno Antes hablo Antes me pega Me ha pegado Ahí un hit marquerino Uy Ese no se como No me ha dado Defecto miserable Esto ya es ponerse en un lateral Y cuando vaya a disparar Pues saltamos por medio Esto es Esto es así Mira lo puedo hacer Con una mano Si queráis No pero porque llevo Porque llevo el escupazo Uy ahora nos tiraba a fuego Uy Así me quemo No te quemes Ahí lo quedamos Perfecto Y ahora Aquí vuelve a pasar Lo de antes Sale una tubería Con agua Y ya pues el bicho este Se Se raya Esa Esa tiene que ser Ahí está la tubería Y lo cogemos Todo por aquí Y lo petamos aquí Madre mía Clank Caer en el En el planeta Donde está Ratchet El protagonista Así que De momento Eso es lo único Y ya digo que no es Que esto es como El prólogo Para que empiece ya La historia Y ahora tenemos que ir Ahora tenemos que volver al Al garaje Y tenemos que Pues curar A reparar Por así decirlo A nuestro coleguilla Los bichos estos Son graciosos Porque Hacen así un sonido Muy chulo Y luego Luego explotan Vale Esto es un Balanceador Que cuando hay Esas cositas Cuando hay esas No sé como explicar Os la ves Que me giro Y os lo enseño Esas cosas ahí flotando Porque si le damos Al Al Círculo Pues se engancha Vale Yo lo voy explicando Ya digo que estoy avanzando Esto lo más rápido posible Porque esto es Nah Esto es Para empezar Ok Y ahora cogemos esto Mantenemos el triángulo Y cogemos el incendiador Que es un arma Que nos acaba de dar ahora Que esto pues tira así Algún que otro Disparo Vale Y ahora Tenemos que pegarle a Pero muévete A eso Y ahora se nos tiene que abrir Una plataforma Vale Tumendo Y ya está Y esto Y esto es todo Ahora nos salen unos Unos cuantos malos Que están buscando Estos son los de la base De De clan Que vienen a A buscarle Exactamente Clan quiere decirle Al capitán Quark Pues Pues eso Que vienen aquí Que van a hacer una invasión Básicamente Entonces pues Los otros robots Vienen a A reventarle A ver aquí unos cuantos enemigos Que esto ya Ya digo Que estamos yendo Hacia el garaje Para curar A clan Que esto no tiene Mayor Vuelta de hoja No debería de De serme muy difícil esto A pesar de que Estoy manqueando Ahora un poquito Pero me da igual Aquí tenemos nanotech Para que nos dé vida Y ya está ¿Quién coño me? Ah vale Si es que tengo aquí un cipollo Y no lo había visto a este Vale ya está muerto Pues madre mía La costumbre del cuadrado Del Call of Duty Esto por aquí Nos enganchamos Esto por aquí Nos enganchamos El sonido El mismo sonido Del balanceador De los antiguos Ratchet Que es una maravilla Vale y ahora aquí Hay una nave Que tenemos que petar Que es un poco Un poco puta Estoy pillando un poco A ver Y me da ¿Sabes? Ese tiro ha sido más falso Que el copón Vamos a esperar Que termine de disparar Y ahora nos asomamos Tampoco me la quiero jugar mucho La podría jugar En plan atando así Salt in bank Pero paso Uy Uy Estoy atrás de vida Estoy apoyardado Al final con la tontería Me va a matar No me puedo creer Que haya muerto Es que soy tonto Es que soy tonto Vale Menos más que hemos hecho Spawn aquí Pero básicamente Por querer pasármelo Tan rápido Al final He mankeado ahí Madre mía Menos más que he hecho Spawn aquí Pero me voy a dejar Ese nanotech Ahora no sé La vida La vida que llevo Pero vamos Ya digo que esto Es nada del otro mundo Nada del otro mundo Pero me han matado Jaja XD Vamos para acá Arma de mierda Si no ahora saco Las piñas Que le puedo pegar Tenemos la otra arma Que tira así Piñoplido Eso está chulo Porque como se nos ponga Gachón Le pegamos aquí Un piñoplido Mira lo voy a asegurar Para no volver a morir ¿Eso cómo? ¿Pero cómo me ha dado? ¡Pero si tiene detrás de la roca! A ver Compañero Vale Estoy sin bala Tranquilo No pasa nada ¿Por qué? Hacemos así Pero coge la muni Vale Yo la tengo en tope Ah no Es que me han dado muni De Me han dado muni De las piñas Por nada Le tiro piñas ¿Pero qué coño no le he tirado piñas antes? ¿Por qué no le he tirado piñas antes? Y yo aquí pegándole con el incendiador ¿Sabes? Con una piña Me lo reventaba Vale Ahora por dónde Vale Tengo pierdas Por aquí Hacemos así Lo enganchamos Eso está ahí adelante Ya es el garaje De nuestro coleguilla Vamos por aquí munición A ver Si sacamos Incendiador Tenemos pocas balas Es que estos son Claro Estos son balas O sea munición De De las piñas Así que lo que vamos a hacer Va a ser Ustia chaval La tiro como la mierda Pues ya que la tenemos por aquí Pues Pues gastarla ¿No? Y Y recogerla Grim ¿Estás bien? Grim El compañero De De taller De De Rache Ah es una mina Que me acuerdo Que ayer me la comí Me acuerdo Que ayer no me di cuenta Y digo ¿Qué es esto? Y le pegué una hostia Y me hicieron Papam 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 Vale Ayer aquí Hay unos cuantos enemigos más Esto Pues tenemos que matarlos Por aquí Le voy a trajardear un poco Vale Vale No, sin bala Voy a saltar Voy a pegarle aquí Por si esto me suelta Guitones Que alguno que otro me da Vale Y hay Hay otros dos bichos Aquí atrás creo que había munición Ah bueno Ahí No, no Tec Me lo llevo Allí tenemos más Más vida y más cosas Así que espérate Ve a Madre mía Pero como esquivo Ya más no podía Voy a coger esto Para petarlo con las piñas Más rápidamente Y aquí me ponen más vida Pero bueno Ya está A ver si le puedo petar Madre mía Ahí le he pegado bien Esa es buena Ahí está Esa es buena también Bueno Pues hacemos así Y saco esto Saco el enfermiador Que de esto sí que tengo bala Que no le quita tanto Como la piña Evidentemente Porque la piña Es un destrozo Y si salen las balas Pues casi que mejor No sé si petar A estos del suelo Primero Para que dejen Y andar por culo Uf, 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 uf Voy a coger esto Que esto de aquí Es una piña Vale, ese muerto Nos queda otro Y la mega nave Bueno Mega nave Entre comillas Vale, el otro muerto también Vamos a coger un poquillo Vamos a rapiñar Los gitones Que para algo Bueno, eso luego Luego sirven Ayudan Vale, estoy sin balas de esto Así que ahora triángulo Y sacamos esto Que me quedan dos piñas Ah, no, me quedan Sí, sí, me quedan dos Que no podemos fallar Y que no fallaré Ahí está, perfecto Eso cae Súper sintomática Nos llevamos Rapiña, rapiña, rapiña Rapiña Aquí hay más cosas No, no hay más cosas Bueno, voy a coger Por aquí que hay más munis Ahora tenemos que entrar A la casita Y ya está Uy, más munición ¿Me haces para uno aquí más? Pues hay munición No sé por qué antes No me he campeado aquí Ya no sale más Pues nada, pues ya no sale más Lo juego de eso Para tener la vida a tope Sí, sí, sale más Pues lo podría haber hecho antes Bastante más sencillo Yo me he complicado Ahí la vida solo Pero bueno, pues no No he querido hacerlo los guarros Cogemos una más Para tenerla a tope ¿Y por qué no me has dado? Una más Ahí está 8 de 8 Estupendo Ya vamos hacia dentro Del garaje A ver Si llego Aquí está el coleguilla ¿Qué dice el tío? Lucha Que extraño Recibo algo desde Novalis Parece alguna clase de señal de socorro Pero un atenuador de señal Blark La está interfiriendo ¡Bomba! No te preocupes El ordenador avisaría Si hubiera peligro real Choque fatal inminente Deseas grabar tu testamento Testamento y voluntades Te graba ahí un video de Bueno, pues mi coche Para no sé quién Y se estrella la nave De Ratchet y Clank En el país Bueno, en el país En el planeta De Novalis Hasta aquí Lo vamos a dejar El episodio de hoy ¿Vale? Ya digo que ha sido un poquito más largo No quiero hacerlo tan largo Creo que ya hemos una media hora O algo así No quiero hacerlo tan largo Quiero hacerlo de unos 20-25 minutos Pero Como esto es la introducción Más o menos Para que sepáis cómo va Pues sí que lo he querido alargar Un poco Un poco más Ahora se nos ha estrellado la nave Y tenemos que buscar Pues a alguien Que nos pueda ayudar A que la nave Pues se vuelva a reparar ¿No? Así que Eso ya lo veremos En el segundo episodio Como digo Si lo queréis mañana En el segundo episodio Pues puntuar el video A me gusta Dadle a un montón de likes Y mañana sábado Os subo el segundo episodio De Ratchet y Clank Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.